¿Qué pasa chavales? Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Diego y hoy os voy a hablar de la nueva emisora Eitching TX16S. Es una emisora que realmente no la fabrica Eitching, sino que es una emisora de Radio Master. Es prácticamente igual que la Radio Master TX16S, con los Gimbal Hall Sensor, lo que le da un montón de tacto a la hora de volar. Es algo que... unos Gimbal que están muy bien y estéticamente es muy muy similar. Yo creo que ésta incluso tiene algunas cosas que son mejores que las de la Radio Master. Por eso he decidido, en este caso, utilizar esta emisora, que es una emisora que tiene unas prestaciones que son una auténtica pasada. Tiene un pantallón a color increíble y nos da un montón de posibilidades por un precio muy bueno. De hecho, yo voy a jubilar mi antigua Taranis X7, que la verdad ya tiene mucho trote, tiene muchas horas de vuelo. Estoy muy contento con ella, pero voy a jubilarla por esta, porque me da unas prestaciones, una pantalla a color, pantalla táctil, que después os explicaré cómo se puede hacer también para tener pantalla táctil en esta emisora. Simplemente hay que hacer una actualización de firmware y nada, os lo voy a enseñar en detalle. Otra cosa a destacar de esta emisora es que es multiprotocolo. Sin necesidad de meterle ningún módulo, la emisora va a funcionar tanto con FR Sky como con receptores de otras marcas. No con los Crossfire ni con los Express LRS, que espero traeros un vídeo dentro de poco hablando de eso también, poniéndolo en esta emisora para que veáis cómo cómo funciona. Y bueno, yo creo que es una emisora que tiene unas prestaciones muy muy buenas. Tiene unos acabados, la verdad, muy buenos, unos plásticos de mucha calidad. Y la verdad que tiene un precio imbatible. Como siempre, os dejo el link de compra en la descripción. Si aparece algún cupón os lo dejaré también por ahí para que podáis comprarla siempre al mejor precio. Así que nada, vamos a verlo en detalle. Vamos a abrir la caja y así os muestro lo que trae. Bueno, viene con esta caja con la que lo podemos meter en la mochila si no tenemos nada para transportarlo cómodamente y aquí tenemos nuestra emisora. Como podéis ver, es toda negra. Me parece un diseño bastante elegante y bueno, la calidad de los plásticos y tal, a mí me parece que es bastante bastante decente. Aquí atrás tiene la bahía para módulos JR, con lo cual yo aquí le meteré mi TBS Crossfire, que es el que estoy utilizando por el momento. Aunque como ya os comenté, no descarto tan bien en probar el Express LRS, que ahora mismo está pegando muy fuerte y creo que es una opción muy interesante para los que de momento no tenéis equipo. Y nada, en esta parte de aquí tenemos para poner baterías. En este caso trae una bandejita para baterías de litio, las míticas 18650, lo cual nos va a dar un montón de autonomía. Bueno, también comentaros un detalle que al parecer no es sido el único al que le ha pasado y es que no era capaz de abrir la tapa de la batería de la emisora. Tiene aquí una especie de rectángulo. Este rectángulo, no os engañéis, no es ningún botón, no hay que presionarlo, no hay que hacer nada. Simplemente hay que tirar de la tapa para abajo y no os preocupéis porque no se va a romper. La mejor forma con la que yo conseguí abrirlo sin necesidad de hacer fuerza de ninguna fue metiendo una tarjeta de crédito por este hueco y haciendo un pelín de palanca. No metí un destornillador porque lógicamente un destornillador marcaría la emisora pero con una tarjeta de crédito no marcáis nada y os va a ser la herramienta perfecta para abrirlo por lo menos la primera vez. Después de haberlo abierto una vez ya no tuve que volver a utilizarlo y ahora mismo puedo abrirlo con la mano como estáis viendo ahora mismo, sin problema ninguno. Otra de las cosas que me gusta mucho de esta emisora es que no sé si podéis ver aquí tiene unos pequeños tornillos, unos huecos con unos tornillos. Pues bien, tocando en estos tornillos podemos regular sin necesidad de abrir la emisora, podemos regular la dureza de nuestros Gimbal que la verdad que tienen un tacto muy muy bueno. En mi caso yo no le voy a tocar a los tornillos estos porque el ajuste que trae para mi gusto es perfecto. Tiene una dureza muy similar en este caso así de serie a los Gimbal M7 que utilizo en mi Taranis X7. Pues ahora os voy a enseñar la emisora un poquito más en detalle. Estos tornillos son los que os decía que tenéis para regular la sensibilidad, el tacto de vuestros Gimbal Hall Sensor. En estos dos si no me equivoco se regula la dureza para que esté más o menos duro y en estos se regula el final del recorrido, tanto en este como en este. La verdad que el tacto que tienen de serie a mí me gusta mucho, es muy bueno. Después lo que os comentaba antes, los dos agujeritos para por si queremos conectar una pantalla y la queremos enganchar aquí el pupitre o tal. Se puede enganchar cualquier cosilla aquí de forma muy sencilla, muy fácil. Después aquí tenemos un puerto USB por si queremos conectarlo al ordenador, para el simulador o para actualizar el firmware, etcétera. Y aquí tenemos y aquí tenemos el puerto trainer. Después nada, tenemos un montón de switch como podéis ver. La calidad de los plásticos a mí me parece bastante, bastante buena, bastante decente. Y el diseño es una radio master tal cual. Cambiaría este detalle de aquí de encima, lo de que se puede acceder directamente al ajuste de los gimbals sin necesidad de abrirlo, que esto me parece algo muy acertado por parte de Hitchin. Pues aquí han cambiado para la selección de modelo. En la radio master va aquí encima y aquí lo han puesto aquí abajo. A mí estéticamente ahí me gusta bastante, la verdad. Vamos a encenderlo presionándolo aquí durante unos segundos. Ya veis, parece el coche fantástico. Y aquí veis el pedazo pantallote en funcionamiento. La verdad que es increíble la calidad de imagen que tiene la pantalla y viene con el software OpenTX. Pues bien, seleccionando nuestros botones podemos cambiar el modelo. Podemos tener en cada uno de estos un modelo seleccionado pues para diferentes drones y que en vez de aparecer este avión aquí, pues aparezca una foto de nuestro drone. Tiene unos menús, la verdad, los míticos de OpenTX, que son muy intuitivos y muy sencillos. Vale, algo que he visto por ahí en otras reviews de algún usuario, sobre todo de las radio master, es que como que estos gimbals que no son muy precisos y que al darle para abajo como que varía. Entonces nada, os quería enseñar que estos son completamente precisos. Son muy muy precisos y van muy bien. El trato es muy bueno. Y como os decía antes, tenéis tres tornillos para ajustar el fin del recorrido y en estos otros dos para ajustar la dureza del gimbal. Y nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea un vídeo muy útil, que os sirva como una guía para decidiros por esta emisora, que yo creo que es quizás en estos momentos la mejor compra que podéis hacer si queréis iniciaros en el hobby o si queréis renovar vuestro equipo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.